Vale, vamos a darle un objeto. Dale la lanza. Le voy a dar la porra a esta, a ver. Ahora es que lo pienso. ¿Qué coño? ¿Pero déjeme? Espérate que me va a coger un carrote. ¿Y se puede mejorar? Antorcha, vale. No, lo que le puedes es cambiarle la ropa. ¿Pero no le puedes dar? Oh, qué guapo. Escucha, escucha. Vamos a ir a donde están aquellos abetos, ¿vale? Y hacemos ahí el campamento. ¿Dorme otra vez? Y dormimos otra vez. Y tenemos que comer. Voy a matar a Kelvin que pesque, pero el problema... No se puede hacer una barca. Porque... Acaban de matar a nuestro amigo. Espérate, espérate. Espérate, espérate. ¿Qué me acabas de enviar un viaje? Mira cómo poner el culo en pompa. ¡Ay, qué culito más culento! Voy a construir aquí una hoguerita. No, espérate. ¿Cómo era? Con la B. Una polla que te come. ¿Y la hoguera? Refugios de árbol. Equípate de los palos. Y te va a poner que los bolas en el suelo. Tú, escucho demasiado fuerte los caníbales, loco. Realista, ¿eh? Y quemamos la hoja. Dios mío, el mejor juego de la historia. Vale, y ahora tengo hambre. Si tienes carne, le das a la E. Vale. ¿Ale? No, comer no, hombre, no. Pero qué imbécil. Ala. Cocinando. Vale, ya está. Vale, 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 vale. Lo entendí, lo entendí. Madre mía, Kelvin. Eres el mejor pescador de aquí, de este bosque. El mejor pescador. Vale. Vamos a bajar. Construye. Tómate un descanso, amigo. Te lo has ganado, Kelvin. Viene un puto mono a robarme la comida, ¿sabes? Eh, mira, hay un animal ahí. Cuidado, fue. Sí, sí, es un mono, ¿eh? Hola, mono. ¿Ha caído? Se acaba de tirar, se acaba de tirar. Imbécil. Vamos a hacernos una armadura de huesos, tío. Pero la necesitamos. Hostia, no tengo cinta. Hay que ir a la playa. Hay que ir a la playa. ¿Sí o sí? Sí, no tengo cinta. Ahí hay un montón de maletas. Vale, pues escucha. Vamos a dormir otra vez, que tengo... Estoy cansado otra vez. Unos momentos después. ¿Dónde está la playa? La playa está para allá. La playa está justamente allí, pero tengo que dar el rodeo. Porque el señorito este no sabe nadar. No debía aprender. No debía aprender de pequeño. Eh, pero espérate. Si vamos de aquí allá, creo que cojo otro sitio, ¿eh? Para ir. Además, que por ahí hay un sitio donde no hay agua. Dios mío. De verdad. O sea, creáis un juego. En Night, creáis un puto juego donde tienes que llevarte a una IA, a un personaje con IA. Es sordo y mudo. Es sordo y mudo y no sabe nadar, ¿eh? En un juego donde hay ríos. Se va a volver a buquear, ¿verdad? No, creo que no. No porque... Cuando subamos... ¿Cómo saliste tú, cabrón? Bueno, espérate que yo me he buqueado. ¡Ihhh! 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 ¡Soy rechazado! ¿Yo salí por ahí? Espera. A ver. A ver. Espérate que a lo mejor el tonto soy yo. O por aquí, o por aquí. ¿Dónde está Kelvin? Kelvin sin él, en ese sitio, esperando hasta que tú llegas, creo. No, ojalá es que se ha vuelto buquear. Vamos a ir por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí. Te veo. Hacia aquí. Sí, pero es que hay otra playa por allí. No, eso no es playa. Eso es un arenal. Eso no es playa. La playa está hacia allí. Supuestamente. No, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. A ver, a lo mejor es un puto lago gigantesco, ¿eh? Porque... Bueno, es que pueden ser dos playas. No, es una playa. Sí, sí, sí. Es playa lo que dices tú. ¿Nos acercamos allí? Es que creo que allí hay cosas. Vale, vale, vale. Y si eso, hacemos el campamento. Pero el problema es Kelvin. Además, que hay el río y todo. ¿Tendré que comer? Sí, es una playa, es una playa. Es una playa, ¿verdad? Pues ya está. Y tenemos una cueva allí. Ojo, ¿eh? Las cuevas por ahora... Buah, es que si nos metemos del tirón con Kevin... Yo crearía un refugio provisional, ¿eh? Sí, yo crearía un refugio por ahí, así. Una casita grande. Pero tiene que ser a la altura del río, ¿eh? Yo más bien lo haría... ¿Ves la catarata? Que hay un río a la izquierda. Sí. Pues nos metemos ahí. Me sirve. Me sirve. Ojalá encontrase algún arma allá, tío. Ojalá que Kevin se supiera defender, tío. Pero bueno. A lo mejor no lo he implementado todavía. Lo implementarán más allá. A ver, el pobre está medio aturdido. Está tontito. Está emporrado. No, y encima no tiene tímpano, pues. Peor me lo pone. Eh, hay mis mochilas ahí. ¿Dónde? Derecha, derecha, derecha. Eh. ¿O qué son? No, ¿estos qué son? Cubos de... Cubos de pintura, eh. No le puedo dar, tío. Estrellas de mar. Eh, ahí hay un barco o algo. ¿Dónde? Ay, sí. Claro, lo que podemos hacer cuando nos vayamos a meter en una cueva... Mira, qué pedazo de montaña. ¿Cómo que hay un tiburón? Hostia, no me jodas, que hay tiburones, eh. Yo lo pasé mal. Los tiburones de las islas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Yo fui atacado por un tiburón hace tiempo. No. Hostia, pero eso es verdad. Me refiero. Hostia, puta. Pedazo de charraco, eh. Mira, mira por aquí. No. ¿Estos son tiburones o son orcas? No, son orcas. ¿Es verdad? Son orcas, eh. ¿Qué cojones? Tengo miedo a meterme en el agua. A ver, las orcas por lo general no te tienen que matar. No te tienen que atacar. Te pueden hacer como... Puedes hacer... Te pueden hacer... Eres su cebo. Eres el cebo. Eres su carnada para los tiburones. Y aquí hay un zapato en medio de la roca. De Timmy. Vale. Y aquí hay peces muertos. Creo que hay otra playa. Aquí hay cuerda. ¿Dónde está la cueva? ¿Y la cueva? La cueva está aquí debajo. ¿La cueva es submarina? No me jodas, eh. No, no, no. Está aquí, está aquí, está aquí. ¿Qué coño hay ahí? Hay un señor volador allí, eh. Hay un señor que vuela. Ah, sí. Son estas... Yo salí en esta zona el... El... El último que jugué. Mira. No me quiero meter ahí. Yo por ahí no paso. Joder, tío. Qué puto mal rollo, eh. Y la gaviota me ataca, ¿sabes? Es que es lo perdió todo. Señor, ¿estás bien? A ver. Puta. Nah, tío. Molaría que se les pudiera enterrar, pero bueno. No tienen nada para robar. En los otros juegos sí. En el anterior juego sí que se le podía. A lo mejor lo pondrán más adelante. Sí, pero por ahí vas a subir que te cagas. ¡Ey! Aquí hay tela. ¡Mini comida! ¿Comida, comida? ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Una barrita. ¿Barrita energética? Sí, por aquí. ¿Quieres hacer trabajar a Kevin? Que nos saque aquí el refugio. ¿Dónde hay comida? Una barrita. No, que este tío está verde. La madre que lo parió. Joder, es que te estás comiendo los restos de esta persona. ¿Esto qué es? Aquí hay comida. Aquí hay la coletit. ¡Eh! ¡Eh! ¡Amiga! ¡Hola, Susana! ¿Esta nos ataca? No, esa no. Nos vigila. ¡Eh! ¡Tengo coprazón! ¡Tengo coprazón! ¿Dónde hay un coprazón? ¡Oh! ¡Luzer, te quiero, tío! Pero... Tiene monedas, no me jodas. ¡Ay, perdón! ¿Que me ha pegado? Yo, yo, yo. ¡Yo! ¡Oh! ¡Otra, otra, otra, otra! Son tortugas de calabagos. Puede ser. Se viene caprazón, chicos. Ahora con la lluvia ya se puede hacer... Ya está. Le pegamos, mejor dicho. Ahora que lo pienso. ¿Dónde están mis otros compañeros? De helicóptero. Solo es que hemos encontrado uno, ¿no? Colgado o no. Sí. ¡Hostia, ese no es Goliath! ¿Dónde? Goliath está aquí, eh. ¿Ese es Goliath o no? ¡Ay, no me jodas, que hay un campamento ahí! ¡Vete! ¡Mírame! Tiene sed. ¿Cómo? ¿Cómo se sale? ¿Cómo se sale? Ahí ya está. No me ha dejado beber. Te va a atacar un tío. Se ha tirado un tío por la cantidad de abajo. No me lo creo. A ver. Hay una chica aquí. ¡Eh! ¡Mira, saco, abrón! Venga, Kelvin. Tengo un problema. Hay gente por aquí. Paquete. ¿Esto qué son? ¿Pilas? Esto es una lona. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Pero Kelvin, cabrón! Viene un simio. Pobre Kelvin, cabal. ¿Le pegué una? ¡Eh! Tengo la lona, ya está. Esto es un motor de lancha. Morral, morral de piel. Cuerda. Vale, tenemos cuerdas aquí, eh. Coge todo. ¡Cuidado! ¡Hostia! ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Esa puntereta más rara. No tengo, no tengo la granada, tío. Me pone a darme nervio. Hay granada. Hay granada. ¡Me quiere matar! ¡Corre! ¡No mires atrás! ¡Oh, oh! ¡Que viene un tío con una motosierra! ¿Pero qué coño está haciendo? ¡Que viene un tío con una motosierra! Eh, vámonos, 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 vámonos. ¿Qué es un motor? ¿Qué es un motor? ¿Qué es un motor? ¡Tengo miedo! Venir a por mí, pero venir con la cara destapada. Venir, venir, que tengo aquí para todos. ¡Saca la lanza! ¡Ay, que me he caído! ¿Cómo no está aquí ya? El que viene ha dado toda la vuelta. Ha sido más lito que nosotros. Lo matamos. Yo creo que lo matamos, eh. ¡Ey! ¡Tengo con él, tengo con él! Escúchame, escúchame, escúchame. Necesito comer. Me ha matado. Me ha matado, me ha matado, me ha matado, me ha matado. ¡Me cago en la puta! Te hago un millón, me voy a poner a liarme de torta. Corre, que va a venir el de motor de barco, un motosierra. Vale, yo creo que es el líder del campamento este, eh. Lanza y pa'lante. Corre, corre, corre. ¡Corre, perra, corre! Vale, está por aquí. Enfrente, enfrente, enfrente. Va a explotar la bomba esta, eh. ¿Te imaginas que estos tiervos me ataquen? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Seis horas y media después. Creo que hay que escarbar. Lo acabo de one-shotear. Vale. Aquí hay una tumba. Creo que hay que escarbar aquí, eh. ¿Es aquí? Sí, tiene pinta. ¿Y cómo escarbo yo aquí? Espera, ¿no será con metal? No, de momento no podemos hacer esto. Porque necesitaríamos una pala. Lanza fabricada, herramienta de reparación, flecha de piedra. Habría que buscarla, a lo mejor era una cueva. No tiene sentido, tío. Es aquí, ¿no? Mira, podríamos ir a la otra playa ya de paso. ¿Quieres ir a la otra playa? Es que nos queda al lado. Pero hay como varias islas, ¿no? ¿Cómo que hay varias islas? ¿Qué dices? Fíjate. Fíjate en el mapa. Imposible. Aquí termina. Si vamos a la playa esta, hay como otra cosa más al frente. Imposible. A ver, vamos. Ya vendremos aquí más adelante. Que puede ser, eh. ¿Te imaginas que sean varias islas en vez de una? Y que la final sea donde todo empezó. Pero no me suena porque vimos el rayo cayendo en la montaña. O sea, que es lo mismo. No es la misma isla, eh, cabrón. No, no creo que sea la misma. Es una isla solo, eh. Aunque, ojo. Pero... La idea no sería tan descabellada, estilo Far Cry. ¿Te acuerdas Far Cry 3? Que solo... Que había dos islas. Sí, básicamente. Pues a lo mejor en este juego... Podría ser, eh. Una opción. Que te tengas que hacer una balsa o reparar un barco. Estaría bien como misión secundaria. O principal. Una de las principales. ¿Se puede bajar por ahí? Hostia, pedazo de isla, tío. Mira qué grande es. La madre que lo parió. Eh, estoy viendo una boya roja allí, eh. ¿La boya roja? Sí, mira. En el agua. Es que yo me acuerdo cuando yo empecé en un jugador, yo caí... El ligótero cayó en el agua. No cayó en la montaña. El problema es que si vamos allí, lo más probable es que nos ataquen los tiburones. Si es que hay. O cocodrilos o lo que haya. Orcas. Aparte está bastante lejada, eh. Eh, hay cosas aquí, eh. Hay cuerpos. No hay maletas, eh, como tú decías. ¿Qué es esto? Loco. ¿Qué pone, tío? Buah, cada vez es descomposición, tío. ¿Qué es eso, tío? Es una balsa, sí. Es que es... Es como si alguien se hubiera quedado... ¿Te imaginas que sea de alguien vivo o que...? ¿Tenemos un telescopio? ¿O algo? Eh, telescopio no. Que yo sepa. Ya andremos más adelante. ¿Quieres ir al laguito ese? Bueno, ya que sí pasamos por el punto, a ver lo que es. A ver, yo te digo, va a ser lo de siempre. No tenemos para escarbar. No sé si podemos escarbar con las manos. Que no, que no. Qué putada. Que se debería. A ver, a no ser que... Bueno. También no sabemos... Bueno, vamos a suponer que está un poquito profundo, ¿sabes? Y que nos vamos a joder las manos. También se podría ir. Pero necesitamos... De todas maneras, hay que hacer almacenes. ¿Hay que hacer? Almacenes, para que... Para que Kelvin los llene. Y nosotros, mientras, vamos a hacer otra cosa. Lo que hago yo. Estoy escuchando el radio. No, hay que correr. Corre, corre. Para montar lo del... ¿Qué es esto? Que no se... ¡Ey! ¿What? Tela. Cuerda. ¿Qué es este? Ay, los acabas de salvar. ¿Por qué me ha tomado uno por la cara? Mira, balas, balas. Bala de algo. De algo. Munición de 9 milímetros. Pero, ¿por qué hay música aquí? Apagas todas. Resina, cuerda y... Cuerda no sé qué. Milenaria. Esto no será para llamar a la gente. A ver si vamos a estar aquí... Placa base collected. Yo me la voy a coger. ¿Qué? 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 ¡Buf! Mi personaje ya está... ¡Buf! Pasamos a lo siguiente. Es ahí delante, ¿no? Aquí. ¿Dónde? Mira lo que hay. Hostia puta. No. Como te... Te tengo una flecha aquí preparada. Como te levantes te pego. ¿Qué dice este trabajador aquí, tío? Idea. A ver. Verás. Se nos va a liar. No tenemos ningún... La casa hecha. Ya nos vamos a meter aquí, ¿no? Perfecto. No tenemos señal. La linterna. Qué guapo. Hostia puta, ¿eh? No, no, no. Sacamos la linterna sí o sí, ¿eh? Yo no iría, ¿eh? Loser. 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 No, no, no. Loser. Loser. Escucha, escucha, escucha. Loser. Loser. Ya vendremos. Ya vendremos. Le quitas lo divertido a la vida. Y mejor, porque nos van a pegar una hostia. Y que el vino está, ¿no? No, que el vino entra, creo. Qué hijo de puta. Nos deja tirados, ¿eh? En verdad, no es tan hijo de puta porque nosotros nos ponemos, por ejemplo, imagínate ahora. ¿Y ese salto así de jajas? Sí, no. Te acabo de ver. Vamos, ¿eh? Vamos a hacer la casa. Lo hacemos allí. Estamos en una zona. Y luego hacemos dos suelos allí. A ver si me entiendes. La casa la vamos a hacer ahí. En la casa del árbol. Kelvin puede acceder si hacemos un pasillito. Entonces le decimos que tale, hacemos un pasillo ahí para que Kelvin no aparezca y ya está. Y a partir de ahí hacemos la casa. Y luego accedemos ahí haciendo un pasillito de madera, ¿sabes? No entiendo nada. Y la casa la podemos hacer aquí. A ver, ¿qué la pongo? Dime dónde. Aquí. En estos cuatro. Pongo la casa entonces, ¿no? O sea, esta. A ver. No hay más casa. No hay otra casa. Está la otra, que es más pequeña, pero... No, pero no se puede hacer una base. Una base, sí. Vale, pues haz una base y se le ponen troncos. Plataforma del árbol 2. Pues dale, plataforma del árbol 2. Haz la base y a partir de ahí hacemos la casa. Cinco minutos más tarde. Despeja, tómate un descanso. Construye fogata, consigue tal. Y deja aquí. Podemos hacer hasta un puto puente de cuerda, tío. ¿Qué dices? Literal. A ver, déjame ver cómo quedaría. Dios, qué fuerte es Kevin. A ver. Es esto, ¿no? Ya sé cómo se hace las vallas. Pero esta es la base, ¿no? Sí, esta es la base. Madre de Dios. La que nos espera. Oye, no sé. Es hasta perdaño. Y vigas y todo. ¿Qué dices? Ay. Ay, esto es lo que yo deseaba, tío. Vamos a poder hacer un pecho en condiciones. Y una mierda que hacíamos. Vale, pero yo quiero hacer que la casa sea alrededor de estos cuatro árboles, ¿sabes? Estos cuatro árboles principales. Sí. Se puede hacer, ¿no? Se puede. Sí, sí, sí. Pues venga, diseña tú, como quieras. Lo único que este árbol lo quitaría. ¿Cuál? Este. ¿Este? Sí. Porque está aquí en medio, aquí estorbando. Acabas de cancelar el... ¿Qué ha pasado? Sujetaba, ¿no? No, no sujetaba. Entonces, ¿por qué se ha deshecho? A ver. Tú no eres arquitecto, ¿eh? Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Harta uno. Quito el topo con este. Pero por qué no. ¿Por qué? Porque ese... Vaya bug, chaval. Colócalo otra vez. ¿Por qué estábamos tirando troncos? ¿Por qué hay tantos troncos en el agua? Pero, pero, pero... Pero, Kelvin, ¿qué coño estás haciendo, cabrón? Se ha deforestado el Amazonas, el cabronazo, tío. Están buscando a él. Pero mira, 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 mira. ¿Te puedes llevar? Cojelo. Yo te los empujo. Venga. Le dices, despejame cinco metros. Procede a despejarte en el medio bosque. Quiero subir. Venga. Ah, joder, no puedo. No, no, no. Cojelos desde el suelo. Desde allí, desde tierra. Lo he intentado, pero me he caído. ¿Pero por qué te caes? Espérate, que estoy tan más cerca. ¿Pero por qué mi personaje se tira solo? Salió retrasado. Hombre, a ver. Se le parece, se te parece un poquito a ti, eh. Tienes razón, ¿no? ¿Qué dices? Personaje, ¿puedes subir y dejar de ser gilipollas? Que solo tienes que... Agarrarte un fisco. Valrán. Recoger tablones. Cero de cinco. Hostia, Susana, chica. Hola, guapa. Falta uno. Si no la mira, si no te acerca. ¿Y Kelvin? No sé dónde se ha ido. Ah, Kelvin está allí, alejado. Se asusta de Susana. Pero lo de Kelvin fue metido en el último minuto, yo creo, eh. Si te miras. Posiblemente, a ver. No, porque... Porque... No, porque... Porque en los trailers en ningún momento salía. Pero si se llama Sono The Forest... Yo creo que ya es... Ya lo tenían planeado. ¿Te imaginas que se les había olvidado? Aquí hay un tronco. Se les había olvidado. Ya lo tengo yo, ya lo tengo yo, creo. Y se puede hacer... Vale, y a partir de ahora ya podemos hacer... Vale, ya está. Perfecto. ¿Y podremos subir? La pregunta es, ¿puede subir Kelvin? No lo sé. Tú dime. ¿Qué lío más grande, colega? Vale, tenemos el de grande y el refugio de árbol. Hostia. Qué susto. Hermano, ¿qué es esto? ¿Quieres hacer este para allí? ¿En esas cuatro? A ver, ¿dónde? Ahí. Verde. ¿Cómo lo ves? No me sale nada, ¿eh? No veo nada. A ver. Ahora, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo lo verías? Dios, pero este que está muy a desnivel, ¿no? ¿Puedes hacerlo tú? A lo mejor yo desde aquí llego. Déjame ver. Es que el problema es que hay que hacer una hoguera aquí ya, ¿eh? Dile a Kevin que la haga, que se la hace. Vale. Y luego mejorala con las piedras. Kevin, ¿dónde estás? Construye fogata. Espérate un momento. ¿Sube? Aquí, venga. Ahí, ahí, ahí. Eso es. Ponle piedras a la... Ahora a la... Pero, ¿por qué te alejas tanto, hijo de puta? ¿Quieres hacerlo ahí? ¿Quieres hacerlo aquí? No sé yo, ¿eh? No queda muy recta, que se diga. Es que podríamos hacer una escalera o algo. Y bajar ahí. Pero, ¿cómo mejora la piedra? Vale, con piedras, ¿no? Sí. Bueno, eso no. Ya está, ¿no? Perfecto. Vamos a dormir aquí y a guardar, por si acaso. Venga. Ahí tenemos. ¿Y para qué quieres hacer esto? Esa es la muralla. De mierda es muralla, chaval. La verdad, las cosas como son. ¿Y la puerta? Eso es lo que estoy intentando hacer. Pero no sé por qué. Vamos a dormir primero. Porque no sé por qué no... ¿Por qué dormir? Estoy súper cansado, no sé por qué. No, no estás cansado. Sí, tengo lo de la luna al rojo. Lo que te digo es este. Ah, vale. Pero tengo un problema. ¿Qué? Porque no puedes hacer el puente, ¿no? No, hasta que no hagamos la casa. ¿Estás seguro? Aunque pone aquí con dos paredes, pero me imagino que con solo también sirva. No creo. Pero, ¿y si ponemos un pilar a un...? Bueno, claro, tampoco podemos ponerlo arriba. A ver, vamos a probar. Bueno, que de todas maneras tienes que poner una cuerda, así que... Ya es lo que me machaca. Porque quería hacer una base. Y no me va a dejar, ¿verdad? A ver si ahora pone el cansancio. Así era pone el cansancio, lo que no me dejaba. Voy a descansar un poquito. ¿Cómo haces el pico? Tienes que colocarlo recto y luego con el hacha picarlo. ¿Cómo colocas tú recto esto? Con el ratón. Con el ratón, ¿cómo? O sea, te va a salir una opción si apuntas al suelo. No, pero tienes que poner otro tronco. La vez que no sirve. Ah, vale. Por ejemplo... Aquí. Hacemos así. ¡Pum! ¡Hala! Me va a dar que no vamos a poder hacer lo que yo quería, ¿eh? No, la verdad es que no. Susana. Susana. Ven aquí. Trae ese curitores pingón. Joder, cómo corre la señora. Es la madre que la parió. Vale, lo bueno es que con estos muros que estamos haciendo, los caníbales no pueden saltarlos. Wow. No cantes mi historia, chaval. No, no, lo pone aquí, lo pone aquí. No pueden saltarlos. Porque se pinchan los huevos, obviamente. Proceden a saltarlos épicamente. Te imaginas. Te imaginas. No pueden saltarlos. Procede un caníbal a destruirlos. Pero hace una puerta, hijo de puta. Eso estoy mirando porque no sé cómo hacerlo. Eh, mira. Lo dejamos por aquí. ¿Qué te parece? Vale. A ver, yo me quedaré un poco a ver si hago la puerta y eso y... Vale. Pues yo lo dejo ya, ¿eh? Así que ha sido un placer.